Buena apertura hacia esa banda izquierda, el centro buscando a Villa, la pelota se la vuelve a llevar el Barcelona, la está pidiendo Alexis, buscando línea de fondo, el Barcelona, Villa, ha marcado el Barcelona el segundo del partido, ha marcado el Barcelona el segundo del partido en un tiro mordidísimo que ha sorprendido a toda la defensa del Atlético de Madrid, el gol del Guaje que pone patas arriba al equipo colchonero que estaba dominando 1 a 0 y el Barça es capaz, con 10 de darle la vuelta al marcador, ha marcado el Barcelona el segundo en una jugada que vamos a ver de nuevo, está mal Godín, el despeje, pero todavía se puede defender esta acción, Cristian Tello impresionante, y aquí el bote parece que va a salir, no es gol de Villa, ahí lo vemos, el tiro mordidísimo y como con el muslo se acaba metiendo el gol en propia portería, una pelota que parecía que podía rechazar, pero que se acaba marcando en propia portería, de todas formas.